Nos encontramos en el Medio Aguán, precisamente en la Comunidad de San Luis, en Rancho Diana, una propiedad que fue incautada en tiempos pasados por la AVI. Gobernación de Lloro hace entrega de esta instalación que hace un año fue entregada a Gobernación de Lloro para ponerlo como centro de albergue temporal. Hace un año exactamente se entregó al Gobernador de Lloro la propiedad para la atención a los enfermos del COVID, y hoy se recibe de parte del Gobernador muy buenas condiciones en la instalación, y así mismo se hace entrega mediante acta al Comisionado de la Policía Nacional, esto para evitar la alta incidencia de homicidios que han habido en la zona. Hoy reciben ustedes por parte de Gobernación las instalaciones y hoy mismo van a ser entregadas a los funcionarios de la ley y el orden para que estas instalaciones sirvan de albergue al personal de seguridad que estaría llegando a la chica. En efecto, tal y como usted lo dice, Sancho Diana va a ser el alojamiento para los elementos de la Policía Nacional con el fin de salvaguardar la seguridad de la población de Olanchito y todo este sector de acá. Hemos estado muy preocupados por el incremento que los índices de violencia, los homicidios, igual que otras actividades como la extorsión, han estado incursionando en el municipio de Olanchito. Pero la respuesta de la Policía Nacional ha sido inmediata. Desde hace unos cuatro días tuvimos al Comisionado Jefe Noroccidental, Lincoln Pacheco, acá con nosotros, y nos hablaba pues la posibilidad de traer un recurso humano por parte de la Policía y que necesitábamos una estructura para poder alojarlos. Nos abocamos nuevamente con el director nacional, el abogado Flores Bonilla, y a quien le quiero agradecer esa responsabilidad, esa anuencia y ese entendimiento que tiene para poder apoyar al pueblo hondureño y poder apoyar a este municipio una vez más. En virtud de eso, muy temprano, la abogada Michelle, que agradezco su esfuerzo de venir desde San Pedro Sula para poder dar paso a la entrega de este activo muy importante que tiene el municipio, que tiene el gobierno de la República, para ponerlo a disposición en un tema que lo consideramos de emergencia en nuestro municipio. La seguridad en Olanchito es un tema de emergencia y por lo tanto las tres partes, Policía Nacional, OAVI, Gobernación Departamental de Lloro, nos unimos en un solo esfuerzo para poner a disposición estas instalaciones y que pueda venir el recurso humano necesario para poder volver a esos índices tranquilos, esos índices de paz que han caracterizado al municipio de Olanchito durante toda su historia. Por supuesto, quiero agradecer aquí la gestión del señor Gobernador Departamental, la anuencia también de la Oficina Administradora de Bienes Incautados para poder facilitar esta infraestructura a la Policía Nacional con el propósito de contribuir a los esfuerzos locales en la reducción de la incidencia delictiva en la zona. Esas son las primeras diligencias que hacemos con el propósito de traer un contingente que pueda traer parte de investigación criminal y parte de prevención del delito para poder recuperar la tranquilidad en esta zona. Bueno, es un fuerte contingente, viene acompañado de todos los recursos necesarios para poder hacer un trabajo efectivo. Traemos gente de inteligencia policial, traemos gente de investigación criminal y gente de prevención, así como personal de intervenciones especiales. Así que el contingente es robusto y nosotros consideramos que la inteligencia y la investigación criminal rápidamente nos van a dar los resultados que se esperan para poder reducir la incidencia delictiva en este sector. Con el asilo en cámaras de Renan Vázquez, yo soy Nahum Gutiérrez para Olanchito TV, Canal 23.